En Pachuca cierran acceso de personas en parques y plazas La Alcaldía de Pachuca desde las primeras horas de ayer acordonó las plazas Independencia donde se ubica el reloj monumental y Constitución a un costado del Mercado Primero de Mayo así como el Jardín Niños Héroes, el Parque Hidalgo y el Pariam para evitar que las personas acudieran a esos espacios Esto con la finalidad de impedir la propagación del coronavirus COVID-19 pues las autoridades sanitarias anunciaron que en dos semanas el país podría entrar en la fase 3 de la pandemia y porque en la capital de la entidad se ha visto a personas reunidas en dichos espacios pese al llamado de los gobiernos local y estatal a no salir de casa La alcaldesa Yolanda Tellería Beltrán ha expresado en diversas ocasiones a través de videos publicados en redes sociales que la mejor manera de contener los contagios es permaneciendo aislados y consumiendo local Asimismo, ha insistido en acatar las recomendaciones de las autoridades sanitarias y salir solo para lo indispensable, comprar víveres y medicamentos Sin embargo, la ciudadanía ha hecho caso omiso y aunque diversos locales del primer cuadro de la urbe, como los de la calle Vicente Guerrero una de las arterias comerciales más importantes de la ciudad decidieron bajar sus cortinas por disposición de los tres órdenes de gobierno aún se veían muchas personas paseando por la zona En tanto, la alcaldía coordonó explanadas y parques y emitió el siguiente mensaje Hoy más que nunca, quédate en casa y ayúdanos a frenar la propagación del COVID-19 Hoy más que nunca, quédate en línea y pide y compra a través de redes sociales Hoy más que nunca, consume lo hecho en Pachuca Encuentra aquí las noticias más importantes en Criterio Hidalgo y recuerda suscribirte a este canal y darle click a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos